¡Cinciano! ¡Bampa! ¡No, no he dicho nada! ¡No hay que irse a la hoguera que no cuore a la escuela! ¡Suscríbete a nosotros, porque es una animada! ¡Ahora una animada! ¡Ahora hay un IDFAMTA! ¡Ahora tiene una venta! ¡Una nepampa! ¡Ahora hay un asesco! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos juntos!